Bueno hermano y hermano, vamos a, antes de entrar en el Evangelio Apócrifo de Nicodemo, a Eclesiastes 7, del 1 al 10, nada más. Estos versículos de Eclesiastes 7, del 1 al 10, nos enseñan acerca de lo que es nuestra lección de todos los domingos y de todos los días, vivir en juicio hermano. Ya sé que ya te tengo harto con esto del juicio, pero ni modo hermano, ni modo, pues sí, perdemos el juicio, ¿por qué? Porque nunca lo hemos tenido, hermano y hermana, hay que volver a nacer hermano, hay que volver a nacer, hay que ser bautizados, así es hermano. No importa que te haya bautizado el pastor Cash Luna o el arzobispo hermano emérito o el papa hermano, no importa hermano, el papa sirve a su padre Satanás hermano. Pero a lo mejor es un escogido que se va a arrepentir, a lo mejor hermano, a lo mejor, porque aquí hermano se sostiene la gran revelación de que hay caimitas, no son caimistas, no son caimistas, como muchos le dicen los caimistas, no, caimitas, proviene de caín hermano, caín. Así es, del que dijo Eva, por voluntad de Dios, he adquirido a este hijo. Pues sí hermano, perfecto hermano. Bueno, entonces vamos a ver Eclesiastes 7 del 1 al 10, contrastes entre la sabiduría y la insensatez. La sabiduría es de Dios, la insensatez de quién, de nosotros, gracias a Jesús. Por eso hermano, necios e insensatos ya no hay que ser hermano. Ok, y la necedad cómo se quita, yendo a la universidad, no, ahí adquiero más necedad hermano, ahí me hago más necio. Y si me voy a la universidad pontificia, peor hermano. Así es, ya gracias a Dios, Ernesto corrupto, ahumada, ya falleció, yo creo que ese sí ya falleció. Así es, fue sepultado, el otro fue llevado al supuesto seno de Abraham, ¿verdad hermano? Ok, me pregunto entonces, ¿a dónde fue Adán? ¿Dónde fue Noé? Porque no había seno de Abraham, todavía no llegaba Abraham al mundo. Entonces, ¿cuál seno de Abraham? Pues ninguno hermano, es un símbolo, eso es todo. Ok hermano. Bueno, en estos siete, en estos diez versiculitos vamos a encontrar cinco términos análogos hermano, que nos hablan del juicio. Son versículos poderosos. Por ejemplo, vamos a ver que se habla de la casa de luto en dos ocasiones, lo vamos a ver espiritualmente, también se habla del día de la muerte, del pesar, de la reprensión o el juicio del sabio y del fin del negocio. Estos términos son análogos hermano, y nos hablan de la necesidad, no la obligación, porque si no queremos no, de morir a la carne. Sí hermano, esto para tu bien y mi bien, no le hacemos a Dios ni medio favor hermano. No, el que muere a la carne agrada a Dios, porque las obras de la carne no agradan a Dios, dicen Romanos 8. Y podemos alegar como Job, mis obras son buenas, yo di, yo vestí, pero hermano, tú sabes que Job estaba engañado. Sí. Completamente. Completamente, pero le cayó el velo. Gracias a Jesús hermano. Se quieren, se quieren, ahí están recostados hermano. Perfecto hermano. Ok hermano, pero la carne es débil hermano. Y eso de estar aquí, pues vente, eres mi brother, vamos a dormirnos juntos, compartir la cama. No, ¿qué pasó? Pues qué pasó hermano, qué pasó hermano. Ok, vamos a ver entonces este contraste entre la sabiduría y la insensatez. Insensatez o necedad es lo mismo. No son los necios hermano, lo que el mundo considera, verdad, necios. Sinónimo de necio en el mundo es testarudo, terco. Necio no es el concepto bíblico, necio es tonto, indoctrinado, no tiene la doctrina. Ok, vamos a ver, dice aquí, mejor es la buena fama o el buen hombre que el buen ungüento. A ver, ¿cuál buen hombre, a cuál buen hombre se refiere? O sea, de tener un buen hombre ante Dios. Pero no es que estemos cuidando el nombre, sino agradar a Dios. O sea, más vale hermano, agradar a Dios, que los ungüentos del mundo, de los placeres del mundo. Ok, en cuanto aquí lo de la buena fama, no es para nosotros, porque no estamos buscando tener buena fama. Más bien tenemos mala fama. ¿De qué tenemos fama hermano? De flojos, para empezar de flojos. De flojos, también de delincuentes, muchos. También hermano, de fanáticos, fanáticos. Locos. Esa es la fama que tenemos. Y pues también Jesús tenía fama de qué? De borracho. ¿Qué más? De glotón. De flojo, de endemoniado, de agitador social. De alborotador, de transgresor de la ley, de endemoniado. Entonces, no importa lo que los humanos piensen de nosotros. Nosotros los seguimos amando en el amor de Dios. Lo que opinen, no importa, no importa, ya no llega a eso. También se le acusa de homosexual hoy por hoy, hermano. Así es, Elton John lo dijo, ¿para qué? Para justificar su propia homosexualidad, claro. Ok, hermano, Dios bendiga a Elton John, porque hermano, toca bien. Toca bien. Bueno, toca bien, pero hermano, eso, hasta ahí. Hasta ahí. Es como el actor Kevin Spacey, hermano. Pues la verdad, qué mal. Pero es buen actor, eso no se lo quitan sus lujurias, punto. No se lo quitan. Lo dijo Ricky Martin. También, hermano. Y además todos somos homosexuales en potencia, en potencia. No digas no, hermano. Ya te quiero ver seis meses en la cárcel. Te pinta tu lágrima. A ver si aguantas. Te pinta tu lágrima. Te pinta tu lágrima. No, analmente hablando. Te pinta tu lágrima. Ok, hermano. Un tocó. Entonces, mejor es la buena fama, ya lo aclaramos, que los ungüentos del mundo. Y mira, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero vamos a espiritualizarlo. Porque no en todos los casos el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Para las personas que no se arrepienten, hermano, ya no queda nada. Morir es pase directo a la condenación. Se fueron. Ahora, hermano. ¿Cómo debemos entender esto del día de la muerte espiritualmente? Arrepentirse antes. No, hermano. ¿Cómo debemos entender esto de mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿A qué debemos morir? Al hombre bien. A eso se refiere. Es mejor, en otras palabras, estar muriendo a la carne que estar haciendo nuestras obras. Porque nuestras obras son malas. Ok, a lo mejor no le importa al hermano, son malas. Pero, ¿qué te parece? Además, son esclavizantes. Son de muerte, hermano. ¿Para qué sigues haciendo tu voluntad? Ok, hermano. Fíjate, hermano. Ahora, en cuanto al día del nacimiento, pues sabemos que hay que volver a nacer. Muchos de aquí no han vuelto a nacer. Están aquí oyendo la predicación. Sí, tienen Biblia en la mano, pero no han vuelto a nacer. Siguen de esclavos. ¿De quién? De sus propias pasiones, de sus propios sentimientos, de sus planes, de sus caprichos, de sus concupiscencias. Y de los caprichos de los demás, de los que están a su alrededor. De los hombres viejos. Y de sus sueños también, hermano. Sueño con ser futbolista. Sueño con ser abogado. Hermano, no sueñes. Deja de soñar. Vamos a vivir en la realidad, hermano. Perfecto. Con Yeshua. Versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Es espiritual. No se refiere a que vayamos a Galloso ahí. Mejor vamos a Galloso. Ahí nos quedamos todo el día. Así es. Primero, el banquete es espiritual con Yeshua. Segundo, estar en casa de luto. ¿Qué significa? Lo mismo, morir a la carne. Pero no por eso estamos de luto, ¿verdad? Más bien estamos muy alegres. Gloria a Dios. Estamos vivos. Estamos vivos. Tenemos comunión con Dios. Si hoy llega el taxi, el Uber, nos vamos con Dios. Y, ok, hermano, síguele anhelando vida larga. Síguele haciendo al Dorian Gray. ¿Ya viste cómo acabó, hermano? No estoy tan guapo. El personaje ese. El mundo. Así es, hermano. Así es. Vida eterna, no vida larga. Entiende la diferencia. Vida eterna, indestructible, inacabable, infinita. ¿Cuándo? Hoy mismo puede ser. Hoy mismo puede ser, hermano. Así es. Mejor es estar en casa de luto, morir a la carne, que a la casa del banquete, los banquetes del diablo. Banquetazo con el diablo, hermano. Pero, hermano, la comida tiene cianuro adentro. Ok, hermano, mejor estar en casa de luto que en banquete. Porque aquello es el fin de todos los humanos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? ¿Namás la muerte? No. No, ahí no acaba, ahí no acaba. Eso dice el diablo. Allá acaba todo. Por eso come y bebe, porque te vas a morir. Según la Biblia, ¿no acaba ahí? No. No, hermano, hay una segunda muerte. La primera muerte es la muerte del cuerpo. Pero la Biblia habla de la segunda muerte. La espiritual. No, señor. Eso es ya propiamente la separación definitiva del alma con Dios. Más propiamente hablando, es el infierno, ya. La segunda muerte es el infierno, es el lago de fuego, hermano. Donde el gusano no muere. Y ya sabemos que a nuestra criatura vieja no le gusta oír eso del infierno, ¿verdad? No. ¿Tú crees que a mi criatura vieja le gusta oír lo que estoy hablando? No, hermano. No, hermano, mi criatura vieja no quiere estar aquí. Ya mejor ya me muero. Ahorita está jugando Pittsburgh, hermano, contra Carolina del Norte. Entonces, ¿tuvo razón el que escribió? Tuvo razón Yeshua, hermano. La comedia de... Dante. Así es, la divina comedia. Ok. Así es. Aquello es el fin de todos los humanos y el que vive lo pondrá en su alma. Bueno, esto es no olvidarnos de que somos mortales, hermano. Que estamos de milagro vivo. Todo eso es parte del juicio. Eso agrada a Dios y nos viene bien a nosotros. Apocalipsis 20, eso explica la segunda muerte. Así es, así es. Mejor es el pesar, pero lo entendemos, es lo mismo. El pesar no de que andemos, hermano, apesadumbrados. Dios no nos queda apesadumbrados, ni pesarosos, ni... Aquí otra vez, el pesar es morir a la carne. Es lo mismo. Porque, hermano, no lo debes de entender de que mejor es el pesar que la risa. No, pues vamos a estar apesadumbrados, porque aquí dice que es mejor el pesar que la risa. Hay que entenderlo espiritualmente. Aquí el pesar infiere juicio. Morir a la carne. Que la risa, ¿cuál risa? La del mundo, hermano. La que este mismo libro dice en el capítulo 2. Diré a la risa. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la risa el divertimento del mundo? ¿Ya acabó la fiesta? ¿Eso es todo? El diablo, hermano, el diablo es un pantoche. Promete, no cumple. No tiene recursos para cumplir. Él engaña. Ok, hermano. Entonces ya explicamos que Dios no nos quiere que estemos apesadumbrados, ¿verdad? Este pesar es morir a la carne y que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmiendará el corazón. Peligrosísimo, hermano, porque Dios no nos quiere tristes, al contrario. Entonces, hermano, es lo mismo. Y aquí dice, se enmendará el corazón. Esto también es un error, porque el corazón es perverso y engañoso. Dios no lo está curando, ni lo está transformando, como muchos creen. Ni lo está enmendando. Entonces, lo que sí podemos entender, enmienda el alma. Purifica el alma, eso sí, pero no el corazón. La caída es el alma, no el corazón. El corazón es perverso. Ok, así es. El corazón de los sabios. ¿Cuáles sabios? No hay, pero los que están con Yeshua caminan en sabiduría. Está en casa de luto. ¿Cuál casa de luto? En la cruz, hermano. No que estemos de luto, no que estemos tristes, por favor. No me malentiendas. Aquí se refiere nada más casa de luto a morir a la carne. Eso es todo, para que estemos verdaderamente alegres. Ok, mejor el corazón de los sabios está en casa de luto, más el corazón de los insensatos, los que, hermano, han echado a Dios de sus vidas, o creen en los ídolos. Así es, en las deidades que son ídolos. El corazón de los insensatos está en la casa de la alegría. ¿Cuál alegría? Pues igual, la del mundo, la falsa. La falsa, hermano. La que cuesta dinero y te cuesta la vida. Porque con el diablo hay que pagar covers. No es gratis, hermano. Todo cuesta. Claro que te dice que barra libre y que hagas lo que quieras, hermano. Pero el peaje no lo puedes no pagar. Tú velo ahí en Lucas, en las tentaciones, hermano. Así es, hermano. Cinco mejores oír la reprensión del sabio, el juicio del sabio. ¿Quién es el sabio? Solo Yeshua. Y, pues, hermano, más que reprensión, consejo, ¿verdad? Porque yo no experimento, ni creo que tú, a un Dios que me ande reprendiendo a cada rato. No, es un Dios amoroso. Un Dios amoroso, disciplina, pero no anda reprendiendo y amonestando, ni castigando. Muchos experimentan así a Dios, o sea, se relacionan con Dios de esa forma. Ok, hermano. Pero también a veces llegan las reprensiones porque, pues, hermano, cuando andamos de díscolos y haciendo nuestra voluntad, puede llegar una reprensión. Y qué bueno que llega, ¿verdad? Y ya también llegó José Luis, hermano, que ya tiene bicicleta. Ah. Ahora, pues, hermano, hay que cuidar la bicicleta. Y ya me creo mejor porque ya tengo bici. Ya soy más, por lo menos ya me puedo mover. Ok, hermano, ya no me muevo en metro, ahora tengo bici. Ok, hermano, pues qué bueno, hermano. Espero que con esa bici vayas a predicar, hermano. Y también al trabajo, hermano, porque hay muchos aquí que, pues, de plano ni para Dios ni para el diablo, hermano. Ahí están, viviendo en la mendicancia total. Van con Rolando, van con la iglesia apóstata aquí en patriotismo a mendigar una sopa de pasta, hermano. ¿Cómo es posible? ¿No te has cansado de la sopa de pasta? Hermano, Dios te quiere dar más. Ok, hermano. Tú estás en ayuno, ¿verdad? ¿De qué estamos ayunando? Del pecado. Del pecado. Del pecado. Ese es el puerco que no hay que comer. Por lo demás, pues, aquí tenemos al hermano que está todavía en el mesianismo. Tú no comes jamón, ¿verdad? No. Él es esclavo de la ley, hermano. Él es kosher. Pues sí, hermano. Bueno, pues, amamos a José, pero le decimos que, hermano, tener una cofia no nos hace santos. Pues vamos a la gloria. Así es, hermano. Ok, hermano. Perfecto, hermano. Cinco. Cinco. Entonces, la reprensión del sabio es Yeshua y ya explicamos. No reprende, conseja. Claro que también puede reprender y sus reprensiones son bienvenidas, pero él no se la pasa reprendiendo en los días y noches. No. Pues no, hermano, si tú como hijo estás sirviendo a Dios, ¿por qué te va a andar reprendiendo? Si estás en disciplina, pues, hermano, por la gracia, ¿por qué te va a andar reprendiendo? Bueno, ahora, si nos salimos o empezamos a hacer nuestra voluntad, sí, pueden llegar las reprensiones. Perfecto, hermano. Ok, mejor es oír la reprensión de Yeshua que la canción de los necios, hermano. Las canciones de Satanás. Pero no me refiero a las cancioncitas nada más, hermano. A las doctrinas, a las costumbres, a las tradiciones. El diablo, hermano, pues, hermano, aquí se le pone como un cantante. Y, hermano, pues, los cantantes embrujan, ¿o no? Se lucen, hermano. La música es muy poderosa, el canto es muy poderoso. Así es, hermano. Ok, las canciones del diablo, hermano. Le cantó a Eva, ¿verdad? Así es, hermano. Así es, hermano. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. O sea, risa mundana, loca, que enferma más. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer a los sabios. ¿Quién es el opresor? El diablo. Ok, hermano, pues, si quieres acabar con el opresor, ve con el que venció al opresor. De otra manera, pues, estamos oprimidos. Y más que oprimidos, esclavizados. En cuanto a que la opresión hace entontecer al sabio, pues, vamos más profundo. No hay sabios. No hay sabios. Ok, hermano. Y las dádivas, los regalos, las lisonjas corrompen el alma. Dicen los regalos, las dádivas. Pero también las lisonjas y las adulaciones corrompen el alma. Aduladores. Ok, entonces dejemos de adular y no dejemos que nos adulen. Porque a la criatura vieja le encanta, ¿verdad? Sí. Oye, qué grande eres, qué guapa eres, qué bien hablas, qué razonamiento tienes tú, qué cuerpo tienes tú. ¿Y el otro qué? Empieza a inflarnos el diablo como globo. Y luego, cuando ya estamos bien inflados, pin. Pinchetti, pinchetti, hermano. Es pinchetti. Así es, a pinchar globos. Entonces tú, padre, madre, no debes de lisonjear a tus hijos. Esta práctica es muy común entre padres o de padres hacia hijos. O sea, es una práctica común en todas las relaciones humanas. En las relaciones laborales, ¿qué tal con el jefe, el patrón? Patroncito, amo. Mándeme. Dígame mi mandamás, Ramón. ¿Cómo estás, amado? Bien, ¿y tú? Gracias. Parece en poca cosa, las adulaciones y las lisonjas son muy peligrosas. Y el diablo, hermano, es el más grande lisonjero. Adentro nos está ya lisonjeando. Se la sabe de todos. Se la sabe. Y sabe los puntos débiles de cada uno, ¿verdad? ¿Sabe por dónde llegar? Pues sí, hermano. Supo con Eva por dónde llegarle a Eva. Ok, ya sabes, con el diablo no se platica. Ok, hermano. No se va uno a tomar cafecito con el diablo. Al diablo hay que reprenderlo. Fuera de aquí. Es lo que hizo Eva. Eva se fue a tomar un café con el diablo. Un café no, hermano. Se fue a tomar muchos cafés. Sabor. Así es. Pues sí, el diablo viene a adular. ¿No la aduló? Le dijo, vas a ser una diosa. Vas a ser una grande. Al fin y al cabo, el rey de la mentira, ¿no? Así es. El padre de la mentira. Ok, hermano. Las dádivas que incluyen los lisocas, los regalos, corrompen el alma. Ocho. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Ok, pero Dios nos quiere ver sufriendo. No. No. Lo que sí nos quiere es ver en juicio. Eso es todo. Eso es todo. No quiere que andemos en pesares, ni apesadumbrados, ni tristes. Al contrario. Pero en juicio. Y es que de hecho no hay otra manera de estar alegre, verdaderamente alegre, si no hacemos morir las sobras de la carne. Porque la voluntad humana está vendida al pecado. Por eso es que tiene que morir la voluntad. Si quieres, hermano. Porque si no quieres, Dios no obliga a nadie. Así es, hermano. Así es. Y se habla de la fuerza de voluntad, ¿verdad? Mi fuerza de voluntad me llevó a la muerte, Cuatro. Pero, hermano, ¿no tiene fuerza? Sí, sí tiene fuerza, pero para el mal. Para el mal, hermano. Perfecto. Entonces, mejor es el fin del negocio. ¿Con quién tenemos ya que no hacer negocios? Ya, hermano, termina tus negocios con el pecado, con Satanás. Dile a Satanás, ya no, cada día, porque ahí está el hombre viejo. No, entres en tratos con él. No hagas alianzas con él. Así como Israel no debía de hacer alianzas con los pueblos. El pueblo de Israel debía de guardarse de los pueblos que estaban asentados en la tierra de Canán, cosa que no lo hicieron. La mayor parte del tiempo no lo hicieron. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Pues, hermano, casi todos los reyes. El mejor ejemplo de pureza, Josué. Ya después de Josué eso empezó a bajar. Ya en la época de los jueces, ¿qué? Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y bueno, hermano, pero luego llegó, Dios mandó a Samuel. Samuel, ya, hermano, así es, hermano. Muy bien, hermano. Entonces, el fin del negocio ya lo hemos, pues, así es, con Satanás. Que es su principio. Y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Bueno, hermano, la altivez, la arrogancia, la soberbia, todo eso Dios lo abomina. Si nosotros lo abominamos, a ti te cae bien una persona arrogante, te cae bien Trump. Te cae bien, Peña Nieto, la verdad. Pero lo amamos, lo amamos. Pero la verdad, no cae bien. No nos tienen que caer bien las personas, ¿verdad? No, no, hermano, hay que amar. Nos caigan bien o nos caigan mal. De hecho, los que nos caen mal, pues, tienes más mérito. Porque si amas al que te cae bien, no hay mérito, hermano, me cae bien. Te cae bien, Elías. Pues sí, pues no hay mérito. Pero, a ver, te cae bien, Peña Nieto. ¿Te cae bien, Mancera? No, es exacto. Sí, el cae como el Papa. Es exacto. Claro, ¿te cae bien el Papa? Pues no, no me cae bien, habla mucha basura. Pero hay que amar. Iglesia aposta. Perfecto. Así es, hermano, seguimos. Entonces, toda altivez, toda, hermano, soberbia, son manifestaciones del pecado. Hay que echar fuera todo eso. No te apresures en tu alma a enojarte. Eso. Ok, hermano. En otras palabras, que cuentes hasta mil. Hasta diez. No, para hasta diez no sirve. No. No, ni hasta mil, ni hasta noventa mil. Entonces, sí, porque mira, después del enojo viene la ira. Después de la ira viene la furia. Después del resentimiento. Y después, hermano, pues puede salir cualquier cosa. Pero, hermano, es que, hermano, tenemos que recordar, o sea, hermano, no es que sea pecado enojarse, ¿verdad? No es pecado enojarse, aunque tampoco quiere Dios, ni tú quieres, estarte enojando por cualquier cosita, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? Antes ya de plano vivíamos enojados, enojados. O sea, neuróticos, hermano. Ya. Ok, pero entonces, hermano, estamos hoy ya en el poder de Dios, echando fuera el enojo, la ira, y viviendo en el amor de perdón, ¿verdad? ¿De qué te enojas? ¿De qué me enojo? Cuando el hombre viejo me quiere llevar al enojo, pues, hermano, por el espíritu me digo a mí mismo, estás vivo de milagro. ¿De qué te enojas? Del enojo viene la ira. Porque el enojo reposa en el seno de los necios, hermano. Y además la justicia de Dios no opera en los iracundos, en los enojados, dice en Santiago. Versículo 10. Nunca digas, nunca preguntes, nunca pienses. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Es muy común y hasta hay frases, ¿verdad? El pasado siempre fue mejor, siempre es mejor que ahora. Eso es una necedad, hermano. Además, eso nos entierra en el pasado, ¿no, hombre? Cuando vivía mi papá, cuando vivía mi abuelito. Qué bonitos tiempos. Qué bonitos tiempos, en los ochentas. Cuando yo era joven. Cuando yo era joven. Eso es basura, hermano. ¿Quién era más decente, hermano? Había más moral. Pero la moralidad no es de Dios. No. Todas las morales, los códigos de ética y de moral, son de Satanás, hermano. Son constructo humano. Por eso, cuando escucho eso de moralidad cristiana, me enferma un poco, hermano. La moralidad de Cristo, más bien Cristo, hermano, sobrepasaba todos esos conceptos. Bueno, hermano. Entonces, muchas veces el diablo viene a decirnos eso, ¿verdad? Mira, en el pasado, ahí era otra cosa. Mira el presente, qué horrible, el futuro. Si estás con Yeshua, hermano, lo que viene es mejor. Y cada día mejor. Amén, amén. Bueno, hermano, pues... Revolucionario. Ciertamente, hermano, pues hay que estar también revisionando el pasado, pero sin dejar de ver el futuro eterno, ¿verdad? Sin dejar de ver las experiencias. Así es, hermano, para aprender. Bueno, hermano, pues ya nos vamos a ver estos poderosos capítulos de Nicodemo. Tres capítulos. Ciertamente, hermano, pues ya nos vamos a ver estos que chiefs de Nicodemo. Gracias.